Música Queremos la resolución del caso de una vez por todas, que no lo estén retrasando, es lo que andamos queriendo en este momento y queremos justicia, 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 justicia El juez cuarto de lo penal dictó auto de formal prisión a Eduard Daniel Gálate, Joseph Francisco Aguilar López y Miguel Ángel Ortega Paul por presuntos responsables del asesinato de Samuel Alejandro Magregor Cervantes por el delito de homicidio calificado en materia de inhumación y exhumación de cuerpo Fue a las 12 horas cuando Alejandra del Jesús Cervantes, madre de Samuel Magregor Cervantes, asesinado el pasado 26 de enero El abogado defensor, familiares y amigos se dieron cita en las afueras de los juzgados penales del centro de rehabilitación social de San Francisco Cubén exigiendo justicia Después de 4 horas y media de espera, faltando 3 horas y media para que venciera el plazo legal se leyó el acta a Alejandra del Jesús Cervantes, madre de Samuel Magregor Cervantes, asesinado el pasado 26 de enero y al abogado Y dentro del término constitucional ampliado, se dicta autoinformar prisión en contra de los imputados Edwards Daniel Galaté y Edwards Daniel Galaté Joseph Francisco Aguilar López y Miguel Ángel Ortega Paul contra quien el titular de la acción penal ejercitó acción penal por su competencia por considerado probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado y en materia de inhumaciones y exhumaciones denunciados por la C. Alejandra del Jesús Cervantes Romero en agravio de su hijo Samuel Alejandro Cervantes ilícito, prohibido y sancionado con pena privativa de libertad de acuerdo con lo que establecen los artículos 131, 134 en relación con el 143, párrafo primero, primera parte fracción 1 y 2, inciso A fracción tercera, cuarta y séptima y 269 y 29, fracción tercera del Código Penal del Estado en Vigor en relación con el artículo 144, apartado A fracción 1 del Código de Procedimientos Penales del Estado en Vigor segundo, se tiene como defensor del referido inculpado Edgar Daniel Galaté y Edgar Daniel Galaté al licenciado José Román Réndiz Moreno defensor particular del imputado Miguel Ángel Ortega Pol y al pasante Rogelio Rodríguez Seguán y al licenciado Roque Estrella Balán defensor de oficio de la ascripción fugiendo como defensor común el último de los nombrados y del imputado José Francisco Aguilar López a la licenciada María Isabel Gutiérrez Cun defensor del oficio de la ascripción tercero de acuerdo con lo que señalan los artículos 344 del Código de Procedimientos Penales del Estado en Vigor se declara abierto el presente proceso en vía ordinaria cuarto, en acatamiento restipulado en el numeral 369 del ordenamiento procesal penal vigente en el Estado hágale saber el derecho y término que tienen las partes para interponer recursos de apelación debiendo dejar constancia de ello en autos quinto, se le da vista al fiscal de la ascripción a fin de que remita a los antecedentes penales de los imputados Edgar Daniel Galaté y Edgar Daniel Galaté Joseph Francisco Aguilar López y Miguel Ángel Ortega Pol en términos de lo que establece el artículo 20 fracción cuarta constitucional se le hace saber a los inculpados que tienen el derecho de solicitar los casos constitucionales con las personas que le ponen en contra séptimo conforme al artículo 323 y 325 del Código de Procedimientos Penales del Estado se remite mediante atento oficio copia certificada de la presente resolución a la licenciada Virginia Caliz Alonso directora de ejecución de sanciones medidas de seguridad y administración del Cerezo para sus conocimientos y efectos legales que haya lugar octavo de acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche se le hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales o solicitar acceso a alguna de las resoluciones o pruebas que obren en el presente expediente los tres sujetos implicados en el asesinato no podrán salir libres bajo caución y enfrentarán el proceso penal en su contra en el interior del Cerezo de San Francisco Cubén la madre del hoy oxiso dijo que el auto de formal prisión en contra de los tres consignados es el primer paso para hacerle justicia a su hijo por lo que dijo confiar en las autoridades quienes deberán demostrar que están para garantizar la seguridad de los campechanos este es el primer paso gracias a las autoridades porque están empezando a hacer justicia con la muerte de mi hijo agradezco a ustedes los medios, a las autoridades a los vecinos que no me han dejado a los amigos de mis hijos de mi hijo a extraños que se han solidarizado con mi dolor de manera genuina les agradezco infinitamente este apoyo y a los otros que están tomando esto de mi hijo como político les pido que por favor si es genuino su solidaridad con mi dolor son bienvenidos y no, nosotros no aceptamos nos deslindamos de todos los comentarios que ellos hagan al respecto porque yo lo único que pido y seguiré pidiendo es justicia por la muerte de mi hijo tengo que creer en la justicia tengo que creer en la palabra del gobernador tengo que creer en ellos por el momento no creo tengo que asimilar bien esto porque para mí todavía es un largo sueño del que ya quiero despertar todavía estoy en la puerta de mi casa viendo el camión esperando que mi hijo baje de esa puerta del camión y entre a mi casa pero ya tengo que asimilar que mi hijo ya no está conmigo será una firma de abogados particulares quienes se comprometieron a dar seguimiento y comunicar de los avances en el caso esto de manera gratuita por conocer desde antes al hoyo exciso y como una manera de retribuir algo a la sociedad para Tiempos Noticias Omar Vargas Gracias por ver el video y por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!